La sierra de la Matanza Atravesar la sierra de la Matanza y subir a la Peña de la Estranguada nos puede dar una idea de lo que nos espera. Vamos a transitar por los valles pasiegos y saltaremos del Valle del Pisueña al Valle del Miera. El Valle de Miera es un valle natural por el que discurre el río Miera, constituye parte de la comarca y es el más angosto de los valles cántabros. Sus pendientes son acusadas y las altitudes elevadas. Su montaña más alta es el Castro Balnera, a 1.707 metros. Esta cuenca alta del Miera está conformada por un relieve abrupto y poco apto para el hábitat humano. A pesar de ello, se han descubierto en su entorno cuevas con asentamiento prehistórico. Buenos días, ruteros curteros. Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube de Corriendo con Curta. Hoy hemos pasado la Estranguada. La Estranguada, a 678 metros de altitud. La Estranguada es el monte que divide la cuenca del Pisueña con la cuenca del Miera. O sea, nos hemos venido del Valle de Callón al Valle de Miera y lo que vamos a hacer es una ruta circular por los cabañales de Miera. La verdad es que hay mucha, mucha cabaña que visitar y ya veis las vistas impresionantes. Bueno, vamos a salir de la Cueva de Sopeña del Salitre 2, que es una réplica de Salitre, de la Cueva de Salitre. Y aquí os dejo ya, empezando, un enlace de una visita que tuvimos a la cueva. La verdad es que merece, merece la pena visitar esa cueva y la forma de vida que tenían esa gente. Viene muy bien explicada por la chica que está allí. Y bueno, creo que merece la pena subir hasta aquí y visitar esta cueva. Así que nada, vamos a empezar esta ruta viendo cabañas, viendo praos, montañas y el macizo de las Enguinzas. Así que comenzamos la ruta. A pesar de ser poco apto para el hábitat humano, se han descubierto en su entorno cuevas con asentamiento prehistórico en las Cuevas de Piélagos, Rascaño y Salitre, una de las estaciones con arte paleolítico situadas a más altura de Cantabrio. Peculiares rasgos culturales, territorios y costumbres de más de cinco siglos de generaciones. El rasgo diferencial más llamativo de los pasiegos es la apropiación del monte para su uso y gestión individual, seguido por la creación de terrazgos con su respectiva cabaña y divididos por amplios prados. Las cabañas son para los pasiegos los centros de trabajo. La cabaña pasiega es el elemento más destacado del patrimonio de la comarca. En total existen unas 10.000 en los valles pasiegos, que simbolizan un modo de vida, ocupación y aprovechamiento del espacio pastoril, datando la más antigua del siglo XVIII, conservadas hasta la actualidad. Las cabañas habitualmente tienen una planta rectangular, de unos 11 metros de fondo y 7 metros de lado, con una puerta de madera, panos y fachada. En el interior, las cabañas se distribuyen en una planta superior destinada al pajar y una inferior para el establo. Bueno, senderistas, vamos a parar a descansar un poco en este abrevadero para beber el ganado. Ganado que en esta zona estaba repleto de vacas. La gente, las familias vivían todas de... o la mayoría de ellas vivían del ganado. La zona pasiega cuenta con alrededor de unas 10.000 cabañas. Cabañas que no sé cuántas irán quedando, porque, bueno, se va viendo que se van hundiendo y eso se va olvidando y se va dejando. Es una pena que perdamos una historia de los valles pasiegos perdiendo esas cabañas. Yo creo que a nivel de gobierno se han cargado, se han cargado este ganado. La verdad es que queda poca gente. La gente que queda es gente mayor. La gente joven, desde luego, no lo quiere ni ver, porque no se puede vivir de ello, desde luego. Es un trabajo duro, pero no está nada remunerado. O sea, no se puede ganar dinero. Bueno, se les ocurre hace unos años atrás que... a dar ayudas para rehabilitar esas cabañas. Pero, bueno, es fácil rehabilitar cabañas cuando están pegadas a las orillas de las carreteras. Hay casas... han hecho casas rurales. La verdad es que es otro tema que también tienen que tener... hay que tener como una forma de reparar esas cabañas para hacerlos con tejados de losa y no ya la mayoría tejados de teja. Bueno, pues yo creo que había que haber conservado un poco todo lo que es la estructura de las cabañas. Pero, bueno, es fácil hacer esas de la orilla de la carretera. Las que están metidas por los montes, esas, la única forma de mantener eso es teniendo ganado en ellas, subiéndolos en verano a hacer estos montes y entonces te preocupas de reparar tu cabaña. Si tú no vuelves con el ganado aquí, ¿para qué quieres reparar esa cabaña? Es prácticamente imposible. Aparte que no es... no hay dinero para mantener esas cabañas en pie. Es una pena que se esté perdiendo esa historia, esa historia de los valles pasiegos. Os sigo contando la historia. En la cultura pastoril existía la muda. Es seguramente el aspecto más identificativo tradicional del mundo pasiego. Se trata de un proceso singular, caracterizada por los movimientos estacionales de corto recorrido, por lo general de unos pocos kilómetros. La familia pasiega se desplaza entre fincas y cabañas para lograr un aprovechamiento racional de todos sus recursos de pastos, que sean además coherentes con el desarrollo de las estaciones y del propio pastizal. Cada ganadero suele disponer de un número elevado de fincas y cabañas, no menos de cuatro o cinco generalmente distribuidas en los distintos niveles de altitudes del valle. En cuanto a la fauna de los valles pasiegos, como os he enseñado en imágenes anteriores sobrevolando unos buitres, son buitres leonados. Es una de las aves que se puede avistar en los valles pasiegos. En este municipio de Miera podremos observar una de las colonias de buitre leonado más importantes de este valle. Llegamos a los barrios de Miera. Los barrios de Miera son la Maza, los Pumares, la Matanza y en este de la Cabadilla, que es en el que nos encontramos ahora. Las primeras referencias de poblamiento en el municipio se encuentran en los restos del Cuaternario, localizadas en las cuevas de Rascaño, Pielagos y Salitre. Pero es desde el siglo XI donde se tiene noticia de la existencia del monasterio de Santa María de Miera. La iglesia de Santa María se alza en un lugar donde anteriormente hubo un monasterio medieval, cuya existencia está documentada en el siglo XI. Fue un centro religioso del Alto Miera. Tuvo gran influencia y veneración en los valles vecinos y tradición de apariciones marianas. En el siglo XIII la abadía de Miera pasó con sus posesiones a dominio del abad y cabildo de Santander. La iglesia actual concluyó en la segunda mitad del siglo XVII con claros elementos barrocos como la portada, pero se comenzó a mediados del siglo XVI, lo que le explicaría la pervivencia de los elementos góticos en su interior. A esta época puede atribuirse la fuente sagrada, junto a la iglesia, en la que la tradición ubica la aparición milagrosa de la Virgen. Existen mitos y leyendas en torno a la fuente sagrada, como por ejemplo la de barrer la fuente. Se vaciaba con cubos por gente del pueblo o romeros que en este caso venían de Lloreda y se hacía para pedir que en tiempo de mucha seca lloviese. Junto a la iglesia se encuentra el busto de ya fallecido don Ricardo Bárcena. El religioso ejerció su labor pastoral durante más de 60 años en el Valle de Miera y recibió el reconocimiento del Papa Francisco. Los que tuvimos la suerte de conocerle, le recordaremos siempre dirigiéndose a la Virgen como la mamina. En todo pueblo que se precie tiene que haber una bolera, para practicar uno de los deportes autóctonos de Cantabria. En sus cuatro modalidades, el bolo palma, el bolo pasiego, pasabolo tablón y el pasabolo losa. Hoy en día hay en uso más de 250 boleras repartidas por todo el territorio regional. ¿Te animas a tirar un chico? Bueno, senderistas, atrás dejamos el barrio de la Cárcoba y su iglesia, que es una auténtica pasada, muy bonita. Bueno, llega el verano y hay dos cosas que tienen que ser imprescindibles dentro de tu mochila. Sí o sí, la crema solar del 50%, porque menos para qué nos vamos a dar, la cosa es no quemarnos, y el agua, muy importante. Como habéis visto, hoy el día aprieta. Chaski no encuentra un río y se mete por las charcas, las pocas charcas que se está encontrando de estos días atrás, que hemos tenido bastante lluvia. Está refrigerando a tope. Bueno, senderistas, terminamos nuestra ruta de hoy aquí en la entrada de la cueva de Sopeña, Salitre 2. La verdad es que para los que somos amantes de la naturaleza, vivir tan cerca de este paraíso es un auténtico lujo, es un paraíso lo que tenemos cerca de casa. Tenemos que conservarlo, tenemos que tenerlo limpio, no tiremos papeles, no tiremos basura. Al poder ser, nos tenemos que llevar algo para casa, que de casa lo trajimos. Bueno, la ruta la he hecho circular, la he hecho un poco más cortita que lo que pensaba, porque bueno, pues el tiempo es el tiempo y no da más de sí la cosa. Bueno, si os ha gustado la ruta, pues ya sabéis, compartirla, suscribiros al canal, que es gratuito, y no os perdáis ninguna ruta de las que hacemos por esta Cantabria infinita. La verdad es que merece, merece la pena que este verano comencemos a hacer senderismo por nuestra tierra. Hay mucho, mucho que ver. Venga, cuidaros mucho y hasta la próxima ruta. Espero que hayáis disfrutado viendo esta ruta tanto como yo haciéndolo. Os animo a que la hagáis y que hagáis mil y una rutas más que tenemos por toda Cantabria. ¡Gracias!